Max ¿Qué? Hay un baile muy bonito, que le gusta todo el mundo Lo bailan en el programa, las chicas no vacilan Y las muchachas no vengan Y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si es que te va a gustar Es que yo tengo un perrito, que se cortan minotinas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas no vengan Y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si es que te va a gustar El baile del perro El baile del perro Así Toma, toma, toma carita, toma El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, si es que te va a gustar En mi casa, no se baila el perrito, no jovenito A fin no sé si, no te pongas junto A ese baile le gusta a todos los muchachos Que no te den consejos, que yo no quiero ver Bailando esa niña como una mujer A fin no sé si, no te pongas junto A ese ritmo le gusta a todos los muchachos Báilale perrito, báilale Mira, mira como mueve la colita Ay, chamaco, ya se me antojo Y ahora levanta las manitas No se vaya a hacer pipí el perrito Ay, no, José, no inventes Mejor báilale, José Báilales así, no te pongas guapo A ese ritmo le gusta a todos los muchachos Se baila así, el baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile abajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todos están brotando Lo baila la oreja Lo baila aquella señorita Y no es por enseñar la licra Es porque está emocionadita El baile del perro Ay, perrito, ven para acá Que lindo, chiquito, bonito, precioso Ahora con una patita A ver, ahora baila con la lengua Ay, qué bonito Ay, ay, qué bonito No te harcas el perro Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No como grájil!